¡Gracias, Señor! Porque te has quedado en la Santísima Eucaristía, donde en verdad se hace vida aquellas palabras del Profeta, que nos habla del Emanuel, el Dios con nosotros. Señor, el que está siempre para conducirnos en medio de la tribulación, Señor, para tomarnos de nuestras manos y como un Papá guía a su Hijo que está aprendiendo a caminar, así tú, Señor, dirige nuestras vidas. Gracias, Jesús, por quedarte con nosotros en esta Eucaristía. Aquí tienes, Señor, nuestras vidas que andan con una gran sed de ser felices. Aquí tienes, Señor, nuestros pobres corazones, saturados por tantas ofertas. Aquí tienes, Señor, nuestra pobre vida, sedienta de tu amor, sedienta de tu felicidad, porque sólo tú puedes llenarnos, sólo tú puedes darnos, Señor. Esa fuerza, esa felicidad, en nuestro caminar, Jesús, que nunca nos sintamos solos. En nuestros problemas, Señor, que no decaigamos. Espíritu Santo, ven y ora en cada uno de nosotros. Ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Oh, Jesús sacramentado, tú eres digno de ser amado, de ser adorado. Oh, Jesús sacramentado, tú eres digno de recibir todo el amor del cual yo soy capaz. Aquí tienes, Señor, mi pobre vida, aquí tienes, Señor, mi buena intención de hacer tu voluntad. Confirma, Señor, mi vida en tu gracia, confirma, Señor, mi vida en tu voluntad. Tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te necesito. Guía nuestros pasos, Señor, guía nuestros pasos, porque somos débiles y caemos en muchas veces. Guía nuestra vida, Señor, en medio de un mundo tan lleno de tinieblas, hay tantos tropiezos. Jesús, aquí tienes nuestros corazones. Tú eres el médico, Señor. Sana nuestras vidas. Sana, Señor, nuestras enfermedades espirituales. Creemos firmemente, Señor, que estás aquí. Pasa tu mano, sanadora, Señor. Sana, Señor. En cada uno de nosotros, arranca esas enfermedades de pesimismo. Arranca, Señor, esas enfermedades negativas, de pensamientos negativos que el Satanás intenta engendrar en nosotros, haciéndonos creer que nada es ya posible por los problemas que podamos tener. Infúndenos, Señor, tu Espíritu Santo. Infúndenos, Señor, mucha fortaleza. Infúndenos, Señor, deseo de hacer tu voluntad que podamos seguir creyendo, Señor, aunque veamos que todo va en contra nuestra. Jesús, aumenta nuestra fe en nuestras tribulaciones. Jesús, arráncanos de ese fango. Arráncanos, Señor, de aquello que no te agrada. Cambia nuestros corazones. Cambia nuestras vidas, Señor, porque tú eres el alfarero. Cambia nuestras vidas, Señor, porque sólo en ti está la fuerza que necesitamos. Ven, Señor, y transformanos. Ven, Señor, y danos una vida nueva. Ven, Señor, a nuestras vidas. haznos personas nuevas, que pensemos más en ti, que creamos más en ti, Señor. Ayúdanos, oh Jesús, tú que ves nuestras miserias. Compadécete, Señor. Hermano, pídale al Señor. Usted ha venido aquí. Usted ha tenido esta oportunidad de estar frente a la presencia viva del Señor. es el momento de recibir eso que usted busca. no es pura casualidad que estés ante la presencia viva de este Dios. estamos aquí porque Él lo ha querido. Estamos aquí porque Él lo ha permitido. Estamos aquí porque Él sabe. Sabe el Señor que le necesitamos. Sabe el Señor que sin Él no podemos nada como lo atestigo a su palabra. Sin mí no podéis hacer nada. Sí, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Nada bueno. Solo cosas malas. Solo fracasos. Solo tropiezos. Pero por eso estoy aquí, Señor. Para que arranques de mí eso que te ofende, eso que me hace caer, eso que me hace traicionarte. Purifica mi vida, Señor. Purifica mi pensamiento. Purifica mi caminar hasta ti, Señor. que nadie nos pueda apartar, Señor. Que yo te ame cada día más. Que hoy te ame más que ayer. Que hoy te ame menos que mañana. Jesús, tú eres la fuente de ese amor. Yo tengo sed, Señor, yo tengo sed, Señor, de ese amor. Aquí tienes mi vida, Señor. Aquí tienes mi pobre, mi pobre corazón. Aquí tienes mi problema, Señor. Aquí tienes mi enfermedad, Señor. Aquí tienes mi familia, Señor. Aquí tienes, Señor. Aquí tienes, Señor. Lo poco que soy. Compadécete, Señor. Así como te compadeciste de aquel leproso. Así como te compadeciste de aquella mujer que iba llorando porque su hijo había muerto. Así como te compadeciste de aquella viuda. Así como te compadeciste, Señor, de aquel paralítico que los apóstoles tuvieron que abrir un boquete arriba en el techo para hacerlo llegar a tus pies. Y ese paralítico no podía, ese enfermo no podía ni siquiera ni hablar. Y no te dijo nada, tan solo estaba a tus pies. Así como yo ahora, Señor, aunque quizá no tenga esas palabras que expresen todo lo que necesito, todo lo que me está pasando, pero ahora, Señor, me pongo en tus pies, me pongo, Señor, entre tu mirada de amor. Y yo confío en ti y yo creo en ti, Señor. Aquí me tienes, Jesús. Obra en mí. Hermano, hable con el Señor.